La Nota Internacional, presentada por PlusDert, Implantes y Ortodoncia Bueno y Álvaro Retamoso, este año nuevamente lo que es el stand de Proden Si, contento, una vez la gente de Proden confía en mi persona Ya llevamos muchos años trabajando, no solamente en la Feria de Santa Cruz En Tarija, hemos estado en la Exponorte también Así que muy contento, perteneciendo nuevamente a la familia verde, la familia de Proden Bueno Álvaro, pasando que estás fuera del tema de la Feria por ahí Se dice, se dice, se dice, no dice un montón de cosas ¿Qué pasó con el tema de, bueno, de los recaudados para la Cermés de Pietro acá? Es como digo yo, la verdad que es un tema que solo, o Pietro lo sabe Al día siguiente que fue la Cermés, yo me pude comunicar con él Yo viajé en realidad a Cobija, acordamos todo en esa oportunidad Y no, la verdad que hay ciertas personas que no sé por qué se creen con el derecho de que uno le rende las cuentas a ella No sé por qué se creen con el derecho de que uno le rende las cuentas a ella En realidad la única persona, como lo dije, en otros programas es Pietro Ya la Cermés pasó al segundo plano y ya eso se hizo Estamos buscando la forma de seguir ayudándolo Dice que no hubo ganancias y que más bien quedaron con deudas No, el problema, a ver, para empezar, no todo fue donado Se pagó la música, el sonido, se pagó el globo loco, se pagó la comida, se pagó la cerveza, se pagó la soda Entonces no nos fue tan bien como creíamos que nos iba a ir Porque obviamente se pagó muchas cosas, ¿no? Sin duda alguna la Cermés fue espectacular, salió increíble Tuvimos varias gente que nos apoyó también en cuanto a los grupos, hubo muchos grupos Pero muchas veces las cosas no son como parece, ¿no? Pero nada, seguimos esforzándonos, seguimos poniéndonos el hombro al caso Yo una vez di mi palabra que iba a estar hasta el final, hasta el último y así lo estoy manteniendo Yo creo que un amigo no se deja por ciertas cosas que pasan Las cosas pueden salir bien, las cosas pueden salir mal No todo es perfecto en esta vida Pero creo que no hay que bajar los brazos y seguir ayudándolos para que se consiga el fin Que se tiene que, obviamente, que se quiere que él salga libre Bueno, para ser una Cermés y tener ganancia Creo que el hecho de contratar las cosas que han hecho ellos Digamos, de contratar sonido, contratar un montón de cosas Creo que es innecesaria para una Cermés Si es solidaria, lo que yo tengo entendido que se hace es pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda fácilmente le podrían dar lo que es todo el tema de silla, mesa, todo lo De cualquier cervecería que se hayan agarrado En el tema de sonido lo mismo, los grupos musicales solamente lo hubieran hecho también lo mismo, ¿no? Creo que fueron gastos innecesarios para mí en una Cermés lo que menos Se trata de gastar, de invertir para poder sacar ganancias, ¿no? Y creo que ahí le fue mal a ellos Quisieron hacer un mega festival, creo Y no una Cermés solidaria, ¿no? Sí, ahí me llama mucho la atención lo que dice Álvaro No todo fue donado, dice Pero ahí salió, dice que la cerveza, la comida, la música Todo, todo, lo tuvieron que pagar Entonces, ¿qué fue lo donado? Eso es lo que no sabemos Solamente fueron, creo, los invitados que dieron Obviamente aportaron con su talento, los cantantes Pero yo le creo, sí, a Álvaro Yo le creo de que se hizo las cosas bien Pero lamentablemente hay cosas, ¿no? Las cosas le hicieron mal porque si las cosas lo hubieran hecho bien Hubiera habido ganancias Y a menos ellos se preocuparon, creo, en hacer un mega festival A lo que me refiero de las cosas hacerlo bien No me refiero a que no gastaron, qué sé yo, como decimos Fueron a contratar todo, fue donado, no Me refiero a que las cosas le hicieron bien Porque era para, obviamente, para Pietro Hicieron la Cermés ¿Quién no le iba a hacer la causa? La causa era bien, pero no, la Cermés no la hicieron bien Porque se le hicieron, lo hubieran hecho bien Y hubieran tenido, por lo menos, apoyo O se haya visto, hubieran habido ganancias Eso fue lo que yo dije Y la gente dice que ha ido y ha consumido Que había mucha gente, que habían donaciones y todo Entonces, ¿qué se hizo, digamos, no? No, yo también estoy de acuerdo con vos, Carlos Yo también le creo a Álvaro Lo conozco, sé qué clase de persona es Y no creo ni tampoco quiero pensar Que él esté fallando de esta manera a su gran amigo Sabemos que es la única persona que lo ha ayudado bastante Es el único que se preocupó y que viajaba hacia Pando Para verlo, hablar con él y ayudarlo en todo su tema Ni el abogado, ni la familia Nadie, nadie lo pudo ayudar de esta manera como lo hizo él Ahora, Armando, la intención buena estuvo ahí Lo que sucedió fue que no les fue nada bien Ellos esperaban, obviamente, que la gente, las empresas los ayuden Tanto en las bebidas, las personas de las mesas Ellos esperaban, pero a último momento no quisieron ayudar Entonces, fue ahí que a ellos les salió mal y tuvieron que sacar plata del bolsillo Yo lo metí poniendo en contra de lo que es a Álvaro Retamoso Porque bien, él lo ha hecho por una buena causa de querer ayudar a su amigo Lo que yo estoy diciendo es que no hubo una buena organización en el tema de querer ganar O querer sacar el dinero Él directamente no hubiera contratado un sonido tan caro o una tarima tan grande Simplemente lo básico que es la Kermé Pedir ayuda, yo creo que la gente iba a ayudar sin necesidad de decirle o mandarle una carta Con el hecho de decirle, ayúdame, es para tal persona, para una noble causa Así la gente le iba a ayudar Claro, la organización Lo que fue de la mano fue de querer hacer un mega festival La organización estuvo bien La organización estuvo bien, lo que estuvo mal fue la estrategia Es lo que yo dije la anterior vez Como ellos son personas públicas, conocidas Debieron, obviamente, llamar, tocar las puertas de cada auspiciador Pero nosotros no sabemos más allá a fondo qué fue lo que pasó Como vos me decís Karen, hubieron personas que sí querían apoyarlo con la causa, aportando Pero a último momento le cerraron las puertas, le dijeron no, no va a hacer estas cosas Y ellos obviamente ya habían hecho la convocatoria, ya habían lanzado la Kermés ¿Qué podían hacer? Cancelarla No, tuvieron que obviamente sacar de su dinero O pagar todas las cosas que se necesitaban para que se organice y se haga esta Kermés Viendo si se iba a funcionar o no Pero de que se hizo, se hizo y no se ganó, como dice, las ganancias No hubo, como dice... Te digo que la cervecería siempre dan lo que es el tordo, la silla, la mesa, incluso tatarín, mamá te dan Y el tema de la música, si pedimos ayuda... Ya, pero la cervecería no te la regalas No, obviamente te la regalas Lo que vende pagas, simple Bueno, lo que sabemos en estos últimos momentos... Lo que vende pagas, nada más, si vende 10 cajas pues la pagas la 10 cajas Así te den 20 la devuelve la que no te has vendido Es así, es lo que hacemos, ¿no? Bueno, en estos últimos momentos es que Pietro está muy mal, se siente muy mal últimamente Pero creo que, bueno, para cerrar esta nota decirle a Álvaro que él no tiene que dar cuentas absolutamente a nadie Solamente a la persona que él está ayudando, en este caso Pietro Acardi ¡Suscríbete! 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 ¡No!